Tema número 2 ¿Qué es la analítica académica? Historia Iniciamos el recorrido con Iten, Arnold y Pistilli 2008 quienes definen la analítica académica como el método de la minería de datos en el campo de la educación que aplica una serie de algoritmos que permiten fortalecer el cumplimiento de los objetivos de las instituciones de educación superior cuya finalidad es lograr los aspectos como la mejora de rendimiento académico, disminuir la tasa de deserción e incrementar la tasa de graduación Luego, Norris y Lefrere 2011 expresan que la analítica académica consiste en diversos procesos de evaluación y análisis de datos que permiten medir, mejorar y comparar el desempeño de individuos, programas o instituciones Es un análisis enfocado en aspectos académicos relativos al éxito de los estudiantes Por su parte, Daniel 2015 menciona que esta analítica parte de la recopilación de la información y su análisis por medio del enfoque de minería de datos que posee diversos métodos de aplicación entre los cuales, algunos de ellos se tratan de la búsqueda de patrones sobre el conjunto de datos que se desea analizar Aunado a lo anterior, García Tinizaray, 2015, menciona que su objetivo es permitir a las instituciones educativas, profesores, estudiantes y demás entes involucrados en el proceso educativo monitorear y medir el logro de los objetivos institucionales a través de la identificación de variables relacionadas con los logros de los estudiantes que permitan estudiar y predecir el comportamiento de los estudiantes con respecto a otras variables de resultado tales como nivel de deserción y riesgo Además, que su proceso se ejecuta en cinco pasos fundamentales Inicialmente, se recolecta información, que puede ser de fuentes externas o internas de la institución educativa Por ejemplo, el historial académico de los estudiantes Se identifican los datos buscando tendencias Se realizan modelos predictivos teniendo en cuenta la información recolectada Dada la información obtenida de los modelos, las instituciones actúan, documentos de gestión Se perfecciona o mejora el proceso educativo En consecuencia, Gómez 2015 menciona que la analítica académica incluye los aspectos importantes que se complementan La primera es el rendimiento operativo sistemas administrativos y de apoyo Y la segunda es el rendimiento académico diseño y ejecución de estrategias académicas para lograr experiencias de aprendizaje los resultados y las competencias de la vida real Todo esto se logra con los siguientes elementos Equipo líder toma acciones con base en resultados obtenidos Equipo con conocimiento de herramientas para recopilar y transformar la información Poseer la tecnología y programas para aplicar, analizar, predecir y proponer nuevas estrategias Ahora bien, Marovellán, Daniel y Bolson 2017 destacan que la analítica fortalece el cumplimiento de los indicadores de las instituciones permitiéndoles trabajar y reorganizar eficientemente sus recursos dentro y fuera de la organización Recordemos, la principal diferencia entre el concepto de la analítica del aprendizaje y la analítica académica reside en la delimitación del contexto de los datos y en su finalidad de uso Las analíticas del aprendizaje se vinculan con el aprovechamiento de datos en un contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje concreto Mientras que las analíticas académicas, en cambio, tienen una visión más general hacia el análisis del cómputo de datos generados en instituciones de ámbitos locales o incluso nacionales e internacionales Reuniendo los conceptos claves de los autores mencionados en este curso nos orientaremos por la definición dada por Mónica Castilla Luna de Analítica Académica SAS de Colombia como punto final La analítica académica es el método que permite convertir datos de procesos académicos en información, métrica e indicadores y esta en conocimiento, lo que permite la toma de decisiones informadas Llevando a la acción y a la mejora de la gestión del día a día Y por supuesto, de la gestión estratégica Implica llevar a cabo análisis estadísticos, descriptivos y predictivos que permite comprender el qué, cuándo y por qué pasó para tomar decisiones sobre el cómo y para qué se van a generar planes de acción Mónica Castilla Luna de Analítica Académica Mónica Castilla Luna de Analítica Académica